Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de este, mi videodiario. Mi nombre es Christopher Navarro Delgado. Mucho gusto para aquellos que no me conocen y para aquellos que me siguen, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Es un placer verlos, como siempre, platicándoles un poquito de mi vida. Y el día de hoy no fue excepción en cuanto a descubrimiento. Hoy fue un día de mucha humildad. Resulta que en una de mis clases la gente pasó a hacer sus ejercicios de actuación, como siempre. Y, bueno, en teoría estaba una persona al frente y los demás teníamos que hacerle preguntas. Pero hubo un punto en el que ya no quise decir nada, porque pensé que los comentarios que le hacían a los que estaban adentro se salían mucho del contexto. Como que no estaban bien planteadas ni bien pensadas las preguntas. Y dije, no, yo no quiero, no me gusta, no voy a participar. No, no, echará la culpa a mí de que las cosas salen mal. Y durante el ejercicio cometí el error de abrir un paquetito de pan. Y una amiga se enojó conmigo porque me dijo que sí, que sí, que falta de respeto, que mala persona, que ella está haciendo su trabajo. Y yo lo estaba interrumpiendo con eso y tiene toda la razón. Le pido una gran y sincera disculpa, no fue mi intención. Pero si te ofendió, pues ahora sí que ya ni modo. Si no me perdonas, no me queda de otra. En total que terminando el ejercicio, un compañero, bueno, yo le fui a reclamar a un compañero. Le dije, oye, es que no, es que este chavo no sabe ni lo que dice, está diciendo por las tonterías. ¿Y qué preguntas son esas? ¿Y a quién se le ocurre? ¿Por qué no la piensa? Está tratando de imitar a alguien más y nada más no le sale, bla, bla, bla. Y agarra y me dijo, no, es que está bien. Porque no importa lo que hagamos, los elementos que nos dan son los que tenemos que tomar y hacer los nuestros. Y en parte, no, o sea, tiene toda la razón. Tiene absolutamente toda la razón. Nos debemos acostumbrar a lo que nos den y a los estímulos y a las situaciones que se nos están dando. Y no negarnos a ella, ya saben, el sí mágico. Pero aparte de eso, creo que también tiene que ver con la capacidad de control del actor sobre escena. Porque si un actor sabe llevar su escena en monólogo, no va a hacer falta que la gente te esté haciendo preguntas. Y las respuestas que des van a ser sustentadas en lo que ya dijiste. Además de que tú vas a llevar a la gente hacia donde tú quieres que vayan, no ellos hacia donde ellos quieren que vayan. Y en el caso de que te dan un estímulo, una cierta... ¿Cómo lo digo? Bueno, algo con lo que trabajar, tú lo tomas, pero lo debes de tomar a tu manera. No lo tomes como esperan que lo tomen. No lo tomes como esperan que lo tomes. Porque si lo haces así, aparte de que pierdes todo tu tono, pierdes todo tu estilo y dejas que la gente se esté controlando. No. Uno cuando está en el escenario debe llevar a la gente hasta ese punto en el que pierdan la conciencia de donde están. Y... Y por ejemplo, uno de mis compañeros lo hizo excelentemente bien. Me hizo sentir, ya le comenté. Yo dije, wow, no. Mis respetos, compadre. Y una amiga, por ejemplo, que es con la que le hice su... Esa grosería. Una disculpa de nuevo. Igual, lo hizo excelentemente bien. El problema fue cuando ya dijo, no, bueno, ¿y ahora qué preguntas tienen? Y en lugar de ella manipular a los que estaban preguntando, dejó que la manipularan hasta un punto en que la quebraron. Y fue de hecho por eso que me desconcentré. Le dije... O sea, le dije, no, ya, ya flaqueó. O sea, ya lo está haciendo bien, pero no la dejan trabajar. O sea, bueno, no que no la dejen trabajar. Ni que le estén pidiendo mucho, porque está bien que te exijan y todo eso. Sino que ya parecía casi mal plan de... De no dejarla... De hacerla que se contradiga fuerza. Entonces, por ese lado siento que no estuvo tan bien, pero... Pero pues... Pues se animó. Y por ese lado... Pues fue básicamente todo. Pero... Tengo que mencionarles algo que me pasó regreso a casa. Ya a unas cuadras de mi casa... Me pasó algo extremadamente curioso. Iba caminando a una orilla de la avenida... Y veo rodar una... Una pequeña esfera de color rojo. O sea, ya ligera. Y... Y pasó enfrente de mí... Se siguió... Y me dio una extraña sensación. Volteé a verla... Y seguía rodando... Hasta que se detuvo... Contra la... Contra la acera. La observé un ratito... Y... Y ya que me iba... Dije no. Regresé por ella. La vi... Y a pesar de que yo no soy el pambolero... Ni el futbolista de... De corazón... Le dio una pequeña patada... La impulsé. Casi se me va la avenida... Y dije... ¡China! Pasaron dos carros... Y ninguno... La... 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 La atropelló. Y dije... Bueno... Fui por ella... La empecé a patear... O sea... La... La seguí... Dando de pataditas... Porque como era tan ligera... A donde le diera el pequeño golpecito... Salía volando. Entonces... La subí con mucho cuidado a la banqueta... Y ahí fui... Siguiendola... Pateándola... Hasta que llegué a la casa... Y se me hizo extremadamente raro... Lo que pasó por mi cabeza... Dije... Me recuerda... Como... Como cuando... Cuando uno está buscando un objetivo... Cuando... Cuando uno planea algo... Cuando uno tiene un sueño... Es más o menos como cuidar esta pequeña pelotita roja... Porque había partes... En las que avanzaba... Y por ejemplo... Chocaba contra la pared... Y se detenía... Y pues a... Sacarla del agujerito de la pared... Y había otras... En las que daba con la ranura... De la... Del cemento... Y brincaba tantito... Y se iba alentando... Y ya... La pateaba tantito... Y ya volvía a avanzar... Y otra vez... Otra grieta... Y ya... Y empujarla... Hay partes en las que... Por ejemplo... En el camellón... Si no... Se te iba para un lado... Se te iba para el otro... Y había que estarle cuidando... Porque había lados donde había espinas... O había... O había... ¿Cómo se llama? Una reja con... 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 Con clavos... Y... Una malla... Malla metálica... Donde si se iba ya... Se paría de... 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 De plano... Y... Y me dio mucha curiosidad... El... El cuidado con el que... Llevaba la pelotita... Para que no se cayera... Y sabía que se caía para acá... Pues... Pues ni modo... Ya... La recogía... Y la seguía pateando... O que si de plano... Este... Se detenía... Era pararse en seco... Y recuperarla... O... O si no... Había veces que se seguía... Y se seguía... Y había que... Que detenerla... Y hacerle que se fuera... Por el camino correcto... Y me di cuenta que así... Son los objetivos... Poco a poco... Nos vamos... Agarrando cariño... Vamos haciéndolos... Que vayan por donde queremos... Y cuando no se puede... Pues... Pues ni modo... A tratarle siguiendo... Y... Y si se te fue para acá... Pues no... Jálalo para acá... Y si se te sigue... No... O sea... No dejes que se te vaya de las manos... Hay que mantenerlo siempre... Cerca de ti... Y bueno... Esa fue una reflexión que hice con... Este pequeño bebé de aquí... Esa es la brillante pelotita... Como siempre digo... Cada objeto requiere un nombre... Si alguien tiene... Una manera de nombrar esta pequeña pelotita roja... Hágamelo saber... Ya estaré esperando su respuesta... ¿Vale? Y por el momento... Es todo... Gracias por... Ver mi video diario... Para aquellos que me siguen... Les mando un gran saludo... Yo me retiro a ver mi película... Que se ve que está bien buena... Ya llevo... Diez minutos sin verla... Este... Este es de miedo... Se llama... Venom... Nunca la había visto... Eh... Está... Decente... Digo... Para... Para hacer un programa... Del cual no me puedo zafar... Porque no sirve el control... Pero... Bueno... Por el momento me despido... Les mando un cordial abrazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Gracias...